Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.deo. Allí puede participar y ser uno de los ganadores de 12 televisores 53 pulgadas. El gobierno mantendrá el 4% a educación. Piden intervenir las aulas que están en deterioro y estalla un escándalo en el Congreso Nacional por supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Aprovecha la oferta de internet fijo y multiplan con un 25% de descuento por tres meses y disfruta de la mayor calidad en tus servicios de internet. Claro TV y Voz con el mejor internet en fibra óptica del país. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias y 809-220-1212 para negocios. Residencial Estrella de Luz. Elegancia y tranquilidad. Un lujo que te puedes dar. Hermoso complejo de torres de ocho niveles en la Barranquita, Santiago. Apartamentos de 120 metros cuadrados con tres habitaciones. Sala, comedor, cocina, área de lavado y balcón con hermosa vista de la ciudad. Además, ascensor y planta de emergencia full. Residencial Estrella de Luz. Un nuevo concepto. Una nueva experiencia. Información y venta 829-678-7982. 829-678-7982. Llama ahora. Financiamiento disponible a la mejor tasa del mercado. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura sostenible en formato orgánico y turismo rural sostenible. Excursiones alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te inscribas. Cada mes, durante todo el año, Luna TV te regala un televisor de 53 pulgadas 4K Smart TV. Participar es fácil cuando pidan la llamada. Marca 809-226-3353. Y podrás ser uno de los ganadores de 12 televisores grandotes. Luna TV en el 2022 te premia, te premia en grande, con 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y luego del debate que creó la supuesta transferencia del dinero de educación a otras instituciones, el gobierno dominicano informó que mantendrá el 4% asignado a educación porque es una conquista del pueblo. El gobierno de Luis Sabinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy, el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto General del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido, hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno, el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Por esta razón, además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año, incluimos un nuevo aumento de 1,390 millones de pesos para la educación superior y 484 millones de pesos para la cultura. Todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al ya aprobado previamente por el Congreso. El gobierno de Luis Abinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del Foro Socioeducativo a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar. La adenda que hoy presentamos servirá para seguir apoyando a las familias dominicanas. Para el presidente Abinader, hoy y siempre la gente será lo primero. Agradecemos y reconocemos que el empoderamiento ciudadano enriquece la toma de decisiones públicas. Esto es la democracia. Esto es el cambio. Este tema ha causado gran malestar en la población y hemos escuchado la opinión de varios legisladores y de diferentes líderes políticos. También el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, se ha referido al tema y dice que el 4% para la educación no está en discusión. Podemos decirles a ustedes y a toda la comunidad educativa que garantizamos el 4% como método y como estandarte para inversión en educación, tanto para este año como para los años venideros. Ustedes saben que este es un año evidentemente muy especial. Hemos sido abatidos no solamente por el cúlmino de la pandemia y el inicio de una guerra, que ha elevado los precios internacionales de las cosas y que el gobierno ha hecho profundos esfuerzos para poder atender al pueblo dominicano y atenuar los efectos de estas circunstancias internacionales, subsidiando el combustible, aumentando la cantidad de subsidios que de manera directa se le da a través de su pérate y otros instrumentos a las familias más desposeídas, así como muchísimas otras iniciativas que se han impulsado para poder contribuir con este espacio muy particular que vivimos. Este es un año especial. A muchos les sorprenden las declaraciones de José Ignacio Paliza. Él dice que el 4% para la educación no está en discusión, pero fue el gobierno que propuso transferir los fondos a otras instituciones. Y mientras muchos dicen que ningún gobierno ha implementado el 4% para la educación y por otra parte dicen, ¿será que no encuentran en qué invertir? Pues están pidiendo a las autoridades intervenir las aulas que están en deterioro. Se están involucrando en este nuevo año escolar y queremos resaltar a través de este estudio lo que hemos encontrado. Es por todo lo anterior que a Sonadeli realizando este estudio a los directores de las 18 regionales, directores de centros educativos de las 18 regionales, hemos encontrado que el 64% de las escuelas, óiganme bien, no cuentan con aulas suficientes para albergar a los estudiantes que buscan inscripciones, el 64%. También el 57% de las escuelas no cuenta con el personal docente suficiente para responder a estas necesidades, lo que significa algo realmente, un problema muy grande para nosotros. Otro factor importante y muy delicado. El pueblo dominicano luchó por el 4% para la educación, pero lamentablemente no se han visto los avances. Esperamos que el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, sepa cómo implementar este presupuesto. Y cambiando de tema, está ya un escándalo en el Congreso Nacional por supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas. Se habla hasta de acoso sexual. En el Congreso de la Cámara de Cuentas se reunieron con ambos presidentes de ambas cámaras pidiendo que intervengan para tratar de resolver la situación que está pasando en la Cámara de Cuentas. Inclusive se habló de juicio político, según tenemos entendido. Nosotros por eso pedimos, porque no estábamos en esa reunión, pedimos que el presidente del Senado dijera al país si realmente tal reunión se dio. Con tres integrantes del Pleno, en la que dice que participaron el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Que dicho sea de paso, el presidente de la Cámara de Diputados ya lo admitió que la reunión se dio. Por eso estamos pidiendo cuál fue la petición, a qué vinieron esos tres integrantes del Pleno. El país debe saberlo para que se acaben los rumores. Y por eso nosotros sometimos una resolución pidiendo que se forme una comisión especial para que investigue lo que está pasando en la Cámara de Cuentas. ¿Esa reunión solamente fue con Eduardo Estrella y Pacheco? Con ellos, según tenemos entendido. Entonces, ellos tienen el deber ineludible de informarle al país en qué consistió la reunión. Porque no se trató de una reunión entre amigos. Se trata de una reunión de miembros de la Cámara de Cuentas, en su calidad de miembro de la Cámara de Cuentas, buscando al órgano, a la institución del Estado que tiene que ver con eso, que es el Congreso Nacional. Por lo tanto, deben informar en qué consistió esa reunión. ¿Cuál es el condonado? Mala administración, conflictos internos. Se ha hablado, inclusive, se habló de que hay una carta, no sé si es cierto, de una empleada que dice que hubo acoso y ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas deben ser esclarecidas. El país necesita que eso se esclarezca. Y si debemos proceder, entonces debemos proceder. Bueno, el presidente del Senado dio la respuesta de que lo envió a la Comisión de Justicia para que define esa comisión. Así que nosotros esperamos la próxima semana, el martes 13, pues tener la respuesta. Y yo entiendo que si hay razones para que esa comisión se forme y para que investigue, pues que se haga. Así que nosotros esperamos el informe de esa Comisión de Justicia para la próxima semana. ¿Se habla de acoso sensual, según su colega? Bueno, la verdad es que yo me entero por primera vez de estas informaciones. Pero de todas formas, quedará en manos de esa comisión que la Comisión de Justicia debe formar. ¿No le parecen graves estas acusaciones? ¿Perdón? ¿No le parecen graves estas acusaciones? Bueno, claro que son graves. Ahora lo que hay que ver es si realmente hay indicios. Y si realmente esos tres jueces de la Cámara de Cuentas pues realmente hicieron esos aportes en esas entrevistas tanto con el presidente del Senado como con el presidente de la Cámara. Pero de eso se trata, de que esta comisión de justicia forme la comisión adecuada y que se hagan las investigaciones del lugar. ¿Debió el presidente del Senado decir si realmente recibió esas denuncias? Bueno, como él formó la Comisión de Justicia, yo creo que lo dejó en manos de ella y creo que fue una respuesta adecuada. Les reitero, conocí esa información ahora cuando la acaba de decir Dionísio Sánchez, el vocero de la Fuerza del Pueblo. No tengo conocimiento de que hayan visitado acá, hayan hablado con el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Eso lo escucho ahora. Todo este conflicto inició cuando el senador de la Fuerza del Pueblo, Dionísio Sánchez, emplazó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, pidiéndole que se explicara qué sucedió en una reunión donde pidieron un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas, Janela Andrés Ramírez. Ahí se habló de muchas irregularidades, según lo que dice el senador, y hasta de acoso sexual. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, el Ministerio de Educación adeuda 24 millones de pesos a contratista. Mujer denuncia, le robaron medicamentos y ropa en el aeropuerto internacional Las Américas. Y el plan se hierra tiene décadas, recibiendo millones de dólares. Esto y mucho más después de la pausa. Cámara de Cuentas. MÚSICA CC por Antarctica Films Argentina